Si señores, John Cena acaba de lanzar un reto oficial a Roman Reigns en SmackDown Una lucha para pelear en SummerSlam por el Campeonato Universal de WWE Así que aquí te contaremos todo lo que sucedió, los detalles, quédate hasta el final Y antes que nada te invito a que puedas suscribirte al canal, darle like al video, que la campana Para que te mantenganse informados sobre todas las noticias de WWE en esta temporada Bueno, arrancamos, haciéndole primeramente el ingreso John Cena Y comenzó a hablar un poco de lo que fue su experiencia en su regreso inesperado en Money the Bank Obviamente mencionó que estuvo en Raw, un poco como que también hablando de esto Pero recalcado un poco de lo que representaba ser un real campeón Y trataba de manifestar lo que realmente su trayectoria ha hecho a lo largo de estos años Y por eso es que la gente lo respeta a él Y hablaba también de que venía a poder ser un Roman Reigns Que quizás ha estado luchando contra él mismo, pero no se ha enfrentado quizás a un real campeón Por esas razones que John Cena manifestó su presencia aquí Porque quiere patear el trasero a un Roman Reigns Que ha estado hablando, vociferando solamente de él Pero llegó un momento en el cual se enfrentó a un real campeón manifestado a John Cena Así que lanzó un reto oficial y obviamente hablaba cuánta hinchada, cuánta fanaticada tenía Roman Reigns O cuánta fuerza la fanaticada tenía John Cena Está un poco dividido Un 60-40, un 55-45 por momentos Pero nos dimos cuenta de que la gente apreciaba mucho el regreso de John Cena Apareció luego ahí Paul Heyman Y dijo unas palabras importantes Dijo que obviamente Roman Reigns no lo iba a escuchar No lo iba a ver Porque no merece ser escuchado y no merece ser visto Y lo más pronto posible Roman Reigns iba a lanzar una respuesta al desafío de John Cena Así que la cosa se puso picante Y así terminó esta primera parte en SmackDown Coméntanos qué te parece sobre este desafío Déjame tus comentarios, qué opinas sobre el regreso de John Cena Ya para SummerSlam vs. Roman Reigns Así que déjame tus comentarios y no olvides darle a darle al video Clica la campana para que además sí te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE En esta temporada